Muy buenas tardes amigas y amigos de CNR Noticias, ya les hemos comentado acerca de la importancia de no quemar basura en terrenos baldíos principalmente, pues bueno ahora los vecinos andan batallando porque alguien agarró basura, vino, se le hizo fácil aventar la loyo y pues esta prendió, alarma a las personas a la redonda pero también pues genera esta contaminación de humo y alguna brasa que se escape podría agarrar y comenzar a prender o a incendiar todo lo que tenemos aquí a la redonda, es por ello que es muy importante lo que le hemos señalado siempre, si usted ve que hay algún incendio, que alguien está pues quemando basura, hay que pues realizar lo propio y apagarlo, en este momento pues la verdad es que es importante primero que nada señalarlo ahorita que pues está activo esto, pero como siempre pues vamos a ver en que podemos apoyar a los vecinos para poder apagar o sofocar los vecinos.